Fernando Paz, ¿realmente esa corrección política impide a los estadistas actuar en conformidad con lo que realmente piensan? Sí, sin duda ninguna. Es decir, se ha apuntado ahora mismo que los países del Este viven en cierto sentido una libertad mucho mayor que los países occidentales, atenazados por la corrección política y por la imposición de un determinado modelo ideológico que ha negado la expresión de cualquier discrepancia. Bueno, se estaba recordando efectivamente esa cuestión y recordemos aquí cuando se debatió el proyecto de Constitución Europea, cómo se laminó absolutamente la posibilidad que la Constitución Europea mencionase la alusión aquella a las raíces de Europa y no es un asunto baladí quien se encargó particularmente de eliminar aquello. Entre otros, pues el señor Valerílle Escardestén, ese secular amigo de España, entiendas el modo ironía en el que lo digo, un hombre, por otro lado, perteneciente a la masonería francesa, de forma abiertamente reconocida. Entonces, lo que está planteando Orbán en este momento es una opinión muy frecuente y muy común en Europa del Este, precisamente porque carecen precisamente de ese complejo. Y la cuestión es que, con respecto a lo que preguntabas, claro, las opiniones en Europa, de una gran parte de la población europea, son las opiniones de Víctor Orbán. Es así. El problema es que la Unión Europea, en realidad es el gobierno de unos eurócratas que no han sido elegidos por nadie y que difícilmente podemos entender que verdaderamente reflejan la opinión de una gran parte de europeos, porque no lo hacen, reflejan los intereses de una, trasladándolo a Europa, de una casta europea, de una casta que se lucra del proyecto europeo y que vive a costa de él, como aquí también hay otra casta. De hecho, el propio Orbán públicamente ha dicho que no somos queridos, ha dicho por dos razones fundamentales, una de tipo ideológico y otra de tipo económico. La razón de tipo ideológico, pues es la vida de todos, ¿no? Es decir, el haber incluido a Dios en la declaración, en la entrada, ¿no?, en el prólogo de la Constitución húngara. En primer lugar, el haber reconocido el derecho a la vida de todos los húngaros desde el momento de la concepción, el haber proclamado que el matrimonio es solo entre hombre y mujer y en cuanto a la cuestión económica, él ha verbalizado que, claro, nosotros no estamos dispuestos, ha dicho, a que la crisis la pague el pueblo, sino que queremos y somos partidarios, ha dicho, de impuestos a los bancos y a las grandes empresas. Obviamente, quienes sostienen la doctrina liberal que se defiende en Bruselas, estoy citando a Orbán, no pueden estar de acuerdo con nosotros. Representamos un modelo alternativo, así lo ha denunciado. Y yo estoy absolutamente convencido de eso. Efectivamente, Orbán representa un modelo alternativo. Y, por cierto, un modelo que con seguridad...